Hola, les damos un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando, que están haciendo parte de este Festival de la Paz. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es María Teresa Rodríguez Valls, es licenciada en Derecho, criminóloga, letrada de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo, que tiene una gran experiencia en juzgados, donde han tratado asuntos de familia, conciliación. Y aparte de eso, pues ella lleva ya un recorrido como consteladora familiar y como experta en psicología sistémica y en derechos sistémicos. Bienvenida, María Teresa. Pues muchas gracias, Marcela. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con toda la gente que nos ve. Bueno, hoy queríamos invitarte porque en este proceso nuestro que queremos contribuir como proyecto a la paz, nos ha parecido muy interesante todo lo que está trabajando el derecho sistémico. Y qué mejor que escucharlo de una persona como tú que tiene tanta experiencia en temas de familia y de todos esos conflictos que pueden surgir en las relaciones. Así que queremos que nos cuentes un poco sobre el derecho sistémico. ¿Qué es? Empecemos por ahí. Bueno, pues en primer lugar reitero las gracias y la posibilidad de hablar a un conjunto de personas interesadas en la paz. Es algo que alegra el corazón de cualquiera y el mío de modo muy especial. El derecho sistémico es un movimiento que está actualmente en expansión y que está protagonizado por todos los juristas que conocemos la filosofía de Bergelinger y creemos que es posible llevar los principios de esta filosofía al campo de nuestro trabajo cotidiano, al trabajo en el que estamos ocupándonos de los conflictos. Y hemos comprobado la gran cantidad de soluciones que puede aportar esta nueva mirada a la forma de resolver los conflictos. Bueno, cuéntanos un poco dónde surge este movimiento, a partir de qué experiencias o de qué iniciativas surge el derecho sistémico y cómo lo has conocido tú. Ok, pues el derecho sistémico, para hablar de él en primer lugar tenemos que hablar de la filosofía del filósofo alemán Bert Hellinger que crea todo un conjunto de pensamientos que documentó por escrito en numerosos libros a partir de su experiencia como, primero, padre religioso, vivió también la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y luego tuvo la vivencia de estar en Sudáfrica destinado como religioso para después formarse en materias como son pedagogía, psicología y desplazarse a la costa oeste de Estados Unidos donde la Escuela de Palo Alto completó su formación. Una persona que atesora este conocimiento acerca de la condición humana con tantas fuentes, crea una filosofía que realmente ha venido a revolucionar la forma de ver la propia condición del sujeto y de los diferentes sistemas con los que se relaciona. El primer sistema es la familia de la que nacemos y después todos los diferentes grupos con los que nos relacionamos desde la escuela, el trabajo, los vecinos, el entorno social, etc. Y a partir de esta filosofía, en concreto referido a derecho sistémico, hay dos personas que deben ser mencionadas como pioneros. Un magistrado brasileño y una abogada argentina. Ambos conocen esta filosofía y de modo frecuente es lo que ocurre. Una vez que se conoce es muy difícil separar la forma de ver la realidad. Ellos llevaron a su trabajo cotidiano estos aprendizajes. Menciono a Cristina Yaguno, abogada argentina, que desde su trabajo en el despacho ayudando a muchas familias ha seguido una trayectoria ascendente, dando cursos por todas las partes en las que las personas sienten el interés por el derecho sistémico y con el éxito finalmente de que en su ciudad, en Buenos Aires, en el distrito de Morón, el Colegio de Abogados ha formado ya y se ha creado la primera comisión de derechos sistémicos. Y en segundo lugar, habría que mencionar también el trabajo de él. En esta ocasión, magistrado Sammy Storch en Brasil. Ocurre lo mismo, ¿no? Conoce las constelaciones y él, cuando acude a su tribunal, todos los asuntos que le llegan de familia o de otras materias, empieza a relacionarlo con lo que sabe, que es la filosofía sistémica, lo pone en conocimiento de estos ciudadanos y de pronto se da cuenta de que el índice de acuerdos aumenta. Decide pedir permiso para hacer una experiencia masiva, convoca a personas que tiene en su tribunal con señalamientos a dos meses vista, a una conferencia gratuita, y a la misma acuden voluntariamente, asistidos de sus abogados, pueden ir ambos o pueden ir por separado, y unas 60 parejas son convocadas a las audiencias, por ejemplo, en materia de crisis matrimonial. Y en estas conferencias el magistrado explica un poco esta teoría, avanza a cuáles son las raíces ocultas que están detrás de muchas de estas tensiones, y la gente que acude hace clic en su cabeza. A partir de ese momento, la estadística que se viene recogiendo desde el año 2013, a la actualidad, atestigua que el 90% de los asuntos en que han acudido ambos sujetos a la conferencia, alcanzan una resolución consensuada, no tienen que llevar a cabo el inicio de un procedimiento conflictuado. A la vista de esto, el Tribunal de la Comarca decidió que se extendiera la formación en esta materia a los magistrados, y ha sido un proceso increciendo enorme en Brasil. En la actualidad hay 110 comisiones de derecho sistémico en todos los estados de Brasil, y hay numerosas oficinas de conciliación, de mediación sistémica, con proyectos que van desde menores infractores hasta centros penitenciarios, cubriendo muchísimas áreas de lo que puede ser la mayor parte de los conflictos en los tribunales de todo el mundo. Desde América, la influencia ha traspasado el Atlántico y ha llegado a Portugal, y en Portugal hay cinco magistrados que también utilizan la filosofía sistémica, y en concreto en el Tribunal de Mafra, el juez Joaquín, junto con Leonor Monteiro, están trabajando en una jurisdicción de menores, siendo Leonor una consteladora que está contratada por el tribunal para aportar luz y soluciones a los conflictos. Bueno, tú que conoces ambos mundos, el mundo de la justicia tradicional, del derecho tradicional, que has vivido lo que es los conflictos de familia, y lo que es intentar hacer una conciliación y esas dificultades que surgen, y que has visto esta nueva manera de mirar a través del derecho sistémico. ¿Qué diferencias se pueden ver en ambos, y qué ventajas se pueden encontrar en este modelo que busca mirar, aportar una mirada amplia a las relaciones? Bueno, es interesante la pregunta y la respuesta es muy sencilla. Hay cuatro grandes grupos de ventajas, pero antes de enumerarlas, bajo mi modesta opinión, a mí me ha movido la curiosidad por saber cómo se podría traer esto a mi país, a España, por eso he viajado a Brasil, he viajado a Portugal, muchas veces me he formado en Brasil, con los pioneros en esta materia, y entiendo que tanto en mi país, como en Colombia, como en otros países del mundo, las personas que conozcan este modo de hacer, seguro que no van a desistir de la oportunidad de llevarlo a la práctica. A ver, es muy importante señalar que cada país tiene sus parámetros, cada país, tiene su cultura, sus circunstancias, su apertura, su legislación. Yo trabajo en el tribunal, que es la máxima autoridad judicial de España, y yo cada vez que vengo de viaje, de uno de mis cursos, sabiendo lo que allí se hace, pues pienso, Dios, ¿cómo va a llegar esto aquí? Y sin embargo, enseguida entendí que no tenía que pretender imponer nada, ni venderlo como si fuera la panacea, simplemente vivenciar en mí lo que puede ser el cambio, y de a poco ir contando lo que es lo que hago, y lo que pretendo ir haciendo poco a poco, contando lo que he visto y contando qué se puede hacer. ¿Qué aporta esta visión a la sociedad? ¿Qué aporta esto a un movimiento como el que ustedes tienen, de paz? ¿Qué es lo que aporta? Fundamentalmente, a los individuos les aporta paz, les aporta luz, les aporta información, les aporta claves, les da a conocer dinámicas que desconocían, les da un entendimiento que les calma, que les sosiega. Yo creo que cuando alguien entiende lo que le está pasando, lo que le está pasando no desaparece, lo que aparece es una nueva forma de enfrentarlo. Muchas veces no se necesita más, no se necesita más, y también se ha estudiado y hemos comprobado, en aquellos lugares donde este proceso está más avanzado, y hay una experiencia humana que permite atestiguarlo, que detrás de todos los conflictos hay mucho amor. Hay mucho amor que no está visto, hay mucho dolor por no haber sido reconocido, hay muchas ganas de ser valorado, hay muchas complicaciones que surgen en la medida en que nos desubicamos de los lugares que nos corresponden. Nos corresponden muchos lugares, nos corresponde un lugar como hijos, pero luego un lugar como pareja, luego un lugar como padres, y simultáneamente podemos tener en el mismo día 20 lugares. Soy padre, hijo, esposo, vecino, abogado, vecino de garaje, conversador del restaurante, simultáneamente tenemos varios lugares. Lo importante es saber cuál es mi lugar. Y si tengo un conflicto, y lo quiero ver con este prisma, lo primero que hago es saber cuál es mi lugar y cuál es el del otro. Porque si estamos en una relación, en el sistema en el que esa relación surgió, hay unas reglas, lo que se llaman leyes sistémicas, que es un poco el principio central de esta filosofía. Si yo lo sé, me autoevalúo. ¿Estoy bien colocado en mi sitio? ¿Hago lo que se espera de mí? ¿O me he colocado en otro lugar? Siempre que me voy a otro lugar, suelo hacerlo por amor, y genero que todo el sistema se descompense. Normalmente nos gusta irnos a otros lugares, porque somos arrogantes, nos sentimos importantes, nos sentimos imprescindibles. Y seguramente hay mucha gente que me escuche y no lo crea, pero yo misma, en algunos aspectos de mi vida personal, me consideré muy imprescindible. Y hoy que veo mi gran error, mi entorno familiar ha mejorado sustancialmente. Y el profesional también. Porque no olvidemos que esta filosofía se puede aplicar al conflicto en cualquier ámbito. Empresas, organizaciones, tribunales, y por supuesto la familia y ambientes más pequeños. La siguiente ventaja que podemos poner en valor del derecho sistémico frente al sistema tradicional es que los profesionales que intervienen en el conjunto de la justicia sueltan lastres. No tienen que salvar los asuntos de sus clientes, no tienen que pelear, no tienen que pelear tanto. El cliente, por desconocimiento, acude al abogado pidiéndole que le luche su asunto. Y es como una lotería. Y el abogado toma el asunto, porque en la facultad de Derecho nos enseñan que los asuntos se tienen que ganar o perder, luchar. Y el concepto es muy medieval, una justa medieval. La lanza es el derecho. Nosotros consideramos que lo que ha existido hasta ahora debe ser reconocido y honrado, pero podemos hacerlo de otra manera. Y los abogados encontrarán un gran alivio en la medida en que van a proporcionar los conocimientos de filosofía sistémica, le van a permitir dar al cliente una mirada nueva a su asunto. Y vamos a invitar al cliente a ser adulto, a que se haga mayor, a que a través del abogado, que le va a dar forma jurídica, él vea su problema, analice qué dinámicas que él desconocía se están dando y crea cuál es la mejor solución. Porque nadie mejor que él conoce su ecosistema familiar, profesional. Nadie mejor que él, por muy bien que le explique una demanda o una contestación. En los juzgados muchas veces los asuntos son números, no hablamos de personas. Tengo el 1681 del 19, el 2400 del 2020. Hablamos así, porque por desgracia tenemos 1900 asuntos, que son casi 4000 personas en litigio. En fin, trae muchas ventajas. Dos más. Una, tiene que ver con su movimiento. Este derecho sistémico, que es primo hermano de movimientos como la justicia restaurativa o las prácticas colaborativas, lo que trae a la sociedad es un fenómeno expansivo de pacificación. Si yo a un individuo le sereno, le tranquilizo, le hago ver dónde está su problema, su dolor, de dónde nace su rabia, le doy un espacio para que se calme, para que no la proyecte en el contrario ni en el sistema judicial, le atenúo su sufrimiento, seguramente llegará a un estado en el que no desea seguir pleiteando, seguir conflictuándose. Y cuando un individuo se tranquiliza, tranquiliza su entorno y se va tranquilizando de manera expansiva toda la sociedad. Y finalmente, otra ventaja del derecho sistémico, cuando pueda ser aplicado a gran escala, es que por descontado permitirá que el sistema judicial se descongestione. Y muchos asuntos se puedan solucionar en mediaciones intrajudiciales o extrajudiciales, pero siempre previas a un proceso que origine un expediente que sea el número 2333 de 2020. Bueno, sin duda es una manera muy bonita de construir paz. Yo quería que nos contaras un poco también esa experiencia que se ha tenido en lugares donde tradicionalmente es mucho más difícil y es en las cárceles. ¿Cuál es un poco eso que tú has conocido de las personas que de alguna manera están trabajando en las cárceles o la mirada del derecho sistémico en las cárceles? ¿Y de qué manera ayuda a transformar ese punto de la sociedad donde hay tanto dolor y tanto conflicto? Bueno, pues voy a contar esto que me llegan de mis conocidos profesionales del derecho sistémico en Brasil. Pero antes me voy a permitir una licencia personal. Una licencia personal contigo, Marcela, no te lo he contado hasta ahora y con todos los que me están viendo. Yo soy nieta de un abuelo que estuvo en la cárcel tras la guerra civil en España. Soy prima hermana de una persona que estuvo en la cárcel por narcotráfico. Yo he ido con mis padres a visitar a este primo nueve años siendo profesional de la justicia y el día en que mi primo me comunicaron que había cometido un delito y empezaba todo el procedimiento pude vivir en mi propia piel el sufrimiento de todas las familias que no tienen nada que ver y que de pronto se ven inmersas en una dinámica tan dura. La historia de mi abuelo tampoco la he conocido recientemente. Ha sido circunstancias del azar como la de tantas familias españolas de los que perdieron la guerra que pasaron mucho tiempo con olvidos, con silencios, por miedo y que después han decidido la siguiente generación callar para no tener problemas. Por tanto, conozco el mundo penitenciario de modo transgeneracional y también lo conozco de modo personal. Profesionalmente, lo he firmado en muchos mandamientos de prisión. Cuando el juez lo acuerda, mi firma es la encargada de hacerse constar en un papel que sirve para llevar a la persona al presidio. Sin embargo, cuando ocurrió en mi propia familia y acompañé lo que tenía que acompañar a mi familia, cuando volví a mi trabajo normal, siempre que firmaba salía fuera para ver siempre había algún familiar esperando para saludar a su familiar. cuando esposado se dirigía al coche y nunca vi del mismo modo a esos familiares hasta que no pase yo por mi propia experiencia. Dicho todo esto, quiero contar que el derecho sistémico cree que en ocasiones las personas de una familia pueden repetir patrones que se han producido con anterioridad sin que ellos sean conscientes de que están viviendo esos patrones opera una ley no escrita que tiene que ver también con la biología y que se ha puesto de manifiesto con pensadores contemporáneos que han estudiado en profundidad esta materia. Rupert Sheldrake es un biólogo británico que crea el concepto de campo morfogenético, campo que abarca a todo un conjunto familiar que puede estar sujeto a diferentes eventos que tengan un gran impacto y que por alguna razón estos impactos emocionales quedan en un campo que va a pasar esa información a otros integrantes no contemporáneos de aquella que vivió el evento con lo cual se pueden repetir circunstancias familiares sin que seamos conscientes en esa repetición inconsciente de patrones y de conductas. He contado mi ejemplo familiar en primer lugar para ponerlo de manifiesto porque en el caso nuestro tuvimos un abuelo en prisión he tenido un primo en la cárcel pero somos tres hermanos dedicados al mundo del derecho estamos compensando de maneras diferentes pero estamos imitando o estamos dentro de un patrón que tiene que ver con lo delictual. En el caso de Brasil el uso del derecho sistémico con las familias que están sujetas a que tienen algún familiar en prisión se realiza de diferente modo. De un lado se trabaja con los internos y se les brinda la oportunidad de asistir a una dinámica de constelaciones familiares que es un método que dentro del derecho sistémico se utiliza para poder ver qué es lo que cada persona trae de su campo morfogenético que se puede ver en el exterior utilizando a un conjunto de personas en un grupo que no conocen la historia de esa persona que va a plantear su asunto y que son elegidos para en una determinada situación ser colocados y representar los familiares de esta persona con los que tiene vinculación y de los que quiere tener un poco de idea de dónde viene su dificultad. También se puede trabajar con pequeños muñecos tipo Playmobil y con estos trabajos en cualquier entorno se pueden conseguir grandes informaciones. Cuando una persona que ha sido condenada y está cumpliendo prisión en Brasil decide participar en un taller sistémico y él puede ver que aquello que le ha llevado a su realidad penitenciaria tiene que ver con sus ancestros con sus patrones familiares la persona según me cuentan y tengo algunas fotos la persona experimenta algo así como una suerte de felicidad porque en algún sentido está cumpliendo la pena que le corresponde y nadie pretende exonerarle cumplir su pena le da dignidad cumplir la pena a un preso le da dignidad y socialmente compensa el daño que ha causado lo deseable es que se cumpliera en condiciones que le permitieran reinsertarse con garantías pero conocer que lo que le llevó a realizar el comportamiento delictivo no es únicamente por su libre albedrío sino que hay patrones que repite a él le alivia y además corta la cadena tomar conciencia impide que los siguientes sigan repitiendo ese patrón y esto se ve también con el trabajo que se hace en Brasil con los menores infractores ya no con los adultos sino con los menores infractores y en siguiente lugar en Brasil también un elemento muy llamativo para mí ha sido el trabajo que se ha realizado con los empleados de los centros penitenciarios en España llamamos funcionarios de prisiones porque el trabajo con ellos a través del trabajo sistémico lo que permite saber que pertenecen a un sistema en el que los internos también son parte uno de los postulados del derecho sistémico es que no puede ser nadie excluido y por tanto un funcionario de prisiones que trabaja en un centro penitenciario tiene que ver al interno como parte de su sistema con igual derecho el funcionario no es más el funcionario tuvo otro deambular de vida los que trabajamos en justicia no somos más que los presos no somos más que los delincuentes no somos mejores de hecho yo tengo un primo hermano que está en el otro lado simplemente tuve una suerte que él no tuvo pero cuando yo puedo ver el patrón puedo decir bueno lo vi y ahora lo puedo hacer diferente posiblemente los descendientes de mi primo posiblemente no quieran continuar y posiblemente los descendientes de mi familia no se dediquen al mundo del derecho no sé si me explico perfectamente creo que ha sido muy ilustrador todos tus ejemplos te agradezco muchísimo esa libertad que te tomaste porque creo que a través de ese testimonio propio es también como podemos comprender que no somos mejores que simplemente necesitamos ver a todos que eso es parte del amor de lo que es el amor es poder verlos a todos y esa es la mejor manera de construir paz permite una cosa Marcela también que diga cuando cuando en la sociedad se inicia un movimiento pacificador el movimiento pacificador tiene que contar con todos con todos tiene que contar con todos al modo sistémico y me explico contar con todos al modo sistémico es no juzgar el no juzgar sistémico no tiene nada que ver con el juzgar del tribunal el tribunal tiene que hacer su trabajo ese juzgar es necesario ese juzgar está en un plano que ya existe pero el movimiento de la paz integra al violento y al pacífico al que perpetró un delito y al que sufrió mira a la víctima con dignidad no la revictimiza sabe que el perpetrador y la víctima tuvieron un encuentro seguramente estaban destinados a eso mucho antes de que estuviéramos aquí sabemos que el perpetrador tiene que cumplir con su pena y sabemos que la víctima merece voz para cantar de su dolor y para contar hace falta que veamos a todo desde un poco más atrás tenemos que mirar en una mirada que abarque que todo lo abarque y que cuando abarquemos todo nosotros integrantes de este movimiento lo hagamos desde un lugar humilde nadie es mejor todos podemos formar parte de la paz para ir a la paz no hay que juzgar simplemente hay que dejar que el que lo hizo reciba una responsabilidad y sigamos todos adelante en relación al pasado no sé en Colombia pero aquí en España se acaba de aprobar hoy un proyecto de ley de memoria esta vez no va a ser llamada memoria histórica va a ser llamada memoria democrática desde el punto de vista sistémico es necesario mirar el pasado en España hay que mirar un pasado pero hay que mirar a un pasado para honrarlo y dejarlo mirar honrar dejar avanzar pero si no lo miramos si no lo miramos siempre habrá gente que decida cómo fue ese pasado y ese pasado marcó dolor para tantos y tantas tantos y tantas hay que mirar hay que honrar lo que ocurrió hay que dejar con los que ocurrió y hay que mirar al futuro y yo creo que las enseñanzas de Bergel y de esta materia son muy interesantes porque los que se empeñan en hablar de conflicto se creen mejores y no buscan la paz una de las cosas que nos frecuentemente nos encontramos los consteladores es que los es esa dinámica de como tú lo has mencionado de víctimas y perpetradores y y una de las dificultades es que los perpetradores no quieren mirar a las víctimas por la culpa ¿sí? y por supuesto las víctimas también tienen toda una serie de de dificultades que les impiden ver al al perpetrador ¿cómo ayuda el derecho sistémico a solucionar este tipo de conflictos y qué aporta a la paz? Bueno en el cuando un perpetrador podemos distinguir los los contextos ¿no? pero vamos a a pensar lo siguiente hablemos por ejemplo de un contexto que está muy de moda la violencia doméstica ¿no? en la violencia doméstica vemos a una figura que es agresor de otra no quiero establecer un género pero diríamos que mayoritariamente en mi país las agresiones vienen por parte de hombres a mujeres imagino que en Colombia puede ser parecida pero si habláramos de qué ocurre cuando un perpetrador agrede debemos mirar como he dicho que este perpetrador al llevar a cabo su comportamiento muchas veces parece el fuerte y físicamente lo es es el que está ejerciendo la fuerza bruta pero en la realidad estas personas ejercen la fuerza porque son más débiles y porque la realidad que ellos están presenciando entienden que les agrede y reaccionan con esa virulencia pero estas personas muchas veces visto desde el punto de vista sistémico tienen implicaciones y carencias muy notables en relación a sus propios padres hacen que de adulto tengan una necesidad enorme de volcar toda su necesidad de apego hacia la persona que es su compañera y en ese sentido llegan casi a ahogarlas de hecho muchas veces la amenaza es o conmigo o con nadie y después yo me puedo quitar hasta la vida entonces ¿qué ocurre con los perpetradores cuando se puede hacer un trabajo sistémico con ellos? pues que muchas veces la culpa por lo que ha ocurrido les inmoviliza y para hacer un trabajo les inmoviliza porque se sienten cuando consiguen ver todo se sienten doblemente indignos indignos por no haber sido adultos e indignos por haber sido agresores de aquella persona con la que estaban en la relación la culpa siempre nos ata al pasado la culpa siempre es la marcha atrás del vehículo la culpa en el sentido sistémico tan solo hay que mirarla hay que afrontarla y hay que asumirla la persona que asume la culpa de lo que ha realizado y no la evita es la persona que puede avanzar bueno eso me parece una explicación bastante buena muchas gracias bueno Maite así como una conclusión para terminar de qué manera podemos seguir construyendo paz desde lo personal hacia el ámbito de la justicia y hacia el ámbito de las de lo que implica pues el el derecho vamos a me apetece contestar esta pregunta porque había olvidado algo muy importante y es un poco lo que puede ser útil a efectos de lo que me cuestionas la principal aportación tiene muchas pero para mí y para otras personas a las que he estudiado que hace Bert Hellinger es algo muy curioso habla de la conciencia de los grupos y esa conciencia si la entendiéramos seguramente no nos afectaría tanto lo cotidiano y cómo nos enfadan muchas cosas de otros diferentes a los otros imaginemos que todos hemos nacido en una familia que pertenece a una estirpe que pertenece a un clan y que pertenece a una zona a un pueblo a una comarca a una provincia a un país incluso a una unión la unión europea desde nuestro pequeño nacimiento a cada uno de los grupos en los que nos incardinamos todos ellos tienen una conciencia la más pequeña la de mi familia la de mi grupo y yo como pequeño mamífero desde que nazco lo que quiero es sobrevivir y para sobrevivir quiero seguir en el grupo que me dicen que si hago lo que dicen voy a garantizarme las necesidades básicas de su existencia igual que yo nazco en Madrid hay una persona que ha nacido en Mardín que es una una ciudad pura en esa ciudad las leyes las claves las circunstancias que una mujer pueda vivir con mi edad desde que nace a la actualidad son radicalmente distintas somos dos personas que pertenecemos a dos mundos pero no hace falta que me distancie tanto no es España y Turquía puede ser Madrid y el vecino de enfrente tener otro conjunto de normas que es completamente diferente al mío cuando ese vecino y yo hablamos en el ascensor de política si él dice algo que está radicalmente en contra de lo que yo pienso rápidamente parece que está cuestionando mi ideología incluso puedo internamente pensar este hombre este hombre es que puedo decir incluso es tonto que pesado que loco y simplemente está siguiendo la conciencia que a él se le ha asignado y a la que pertenece clasificar quiere decir ver la conciencia del otro Marcela ver que el grupo del otro es diferente del mío yo en un grupo que mate yo eso no lo puedo legitimar pero puedo entender por qué él mata porque en su grupo matar está dentro de lo correcto no me no hace falta que explique todos los atentados yihadistas la gente se inmola y sus familias están orgullosas por tanto pacificar quiere decir entender que las personas pertenecen a grupos que de lo pequeño a lo más grave hay un amplio abanico de momentos en los que si el otro dice algo que no me gusta puedo pensar lo dice porque pertenece a su conciencia lo hace porque pertenece a su sistema y yo si me coloco un poco más atrás puedo entender que eso lo diga y lo haga pertenece a lo que él entendió que era correcto pacificar es ver al otro pacificar es no excluir a nadie dar un lugar interno la pacificación en el mundo del derecho pasa por dar un lugar a la parte contraria yo soy abogado y llega mi cliente según abro la puerta viene mi cliente y yo internamente en la sala me imagino al otro aunque no esté pero yo le tengo presente porque pacificar es incluir fantástico bueno te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros hoy y probablemente te volveremos a invitar así que muchas gracias bueno gracias a vosotras por la oportunidad de verdad suerte gracias 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 por ver el video.